lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 27 de agosto libro de jeremías capítulo 9 o si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo o quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase porque todos ellos son adúlteros congregación de prevaricadores hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra porque de mal en mal procedieron y me han desconocido dice jehová guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad acostumbraron su lengua a hablar mentira se ocupan de actuar perversamente su morada está en medio del engaño por muy engañadores no quisieron conocerme dice jehová por tanto así ha dicho jehová de los ejércitos he aquí que yo los refinaré y los probaré porque que más he de hacer por la hija de mi pueblo saeta afilada es la lengua de ellos engaño habla con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas no lo sé de castigar por estas cosas dice jehová de tal nación no se vengará mi alma por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto porque fueron desolados hasta no quedar quien pase ni oírse bramido de ganado desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron reduciré a jerusalén a un montón de ruinas morada de chacales y convertiré las ciudades de judá en desolación en que no quede morador quién es varón sabio que entienda esto y a quién habló la boca de jehová para que pueda declararlo porque causa la tierra ha perecido ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase dijo jehová porque dejaron mi ley la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales según les enseñaron sus padres por tanto así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel he aquí que a este pueblo yo les daré a comer a genjo y les daré a beber aguas de hiel y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe así dice jehová de los ejércitos considerad y llamad plañideras que vengan buscada las hábiles en su oficio y dense prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas porque de sión fue oídavos de endecha como hemos sido destruidos en gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra porque han destruido nuestras moradas oíd pues o mujeres palabra de jehová y vuestro oído reciba la palabra de su boca enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga porque la muerte ha subido por nuestras ventanas ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles a los jóvenes de las plazas habla así ha dicho jehová los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el cegador que no hay quien lo recoja así dijo jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas más alávese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice jehová he aquí que vienen días dice jehová en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso a egipto y a judá a edom y a los hijos de amón y de moab y a todos los arrinconados en el postre rincón los que moran en el desierto porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de israel es incircuncisa de corazón jeremías capítulo 10 los falsos dioses y el dios verdadero oíde la palabra que jehová ha hablado sobre vosotros o casa de israel así dijo jehová no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman porque las costumbres de los pueblos son vanidad porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril con plata y oro lo adornan con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva derechos están como palmera y no hablan son llevados porque no pueden andar no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para ser bien tienen poder no hay semejante a ti o jehová grande eres tú y grande tu nombre en poderío quien no te temerá o rey de las naciones porque a ti es debido el temor porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti todos se enfatuarán y entontecerán enseñanza de vanidades es el leño traerán plata batida de tarsis y oro de ufas obra del artífice y de manos del fundidor los vestirán de azul y de púrpura obra de peritos es todo mas jehová es el dios verdadero él es dios vivo y rey eterno a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación les diréis así los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos el que hizo la tierra con su poder el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos todo hombre se embrutece y le falta ciencia se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella vanidad son obra vana al tiempo de su castigo perecerán no es así la porción de jacob porque él es el hacedor de todo e israel es la vara de su heredad jehová de los ejércitos es su nombre recoge de las tierras tus mercaderías las que moras en lugar fortificado porque así ha dicho jehová he aquí que esta vez arrojaré con honda los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan hay de mí por mi quebrantamiento mi llaga es muy dolorosa pero dije ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas mis hijos me han abandonado y perecieron no hay ya más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas porque los pastores se infatuaron y no buscaron a jehová por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció he aquí que voz de rumor viene y al broto grande de la tierra del norte para convertir en soledad a todas las ciudades de judá en morada de chacales conozco jehová que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos castigame o jehová más con juicio no con tu furor para que no me aniquiles derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre porque se comieron a jacob lo devoraron le han consumido y han asolado su morada jeremías capítulo 11 el pacto violado palabra que vino de jehová jeremías diciendo oíd las palabras de este pacto y hablada a todo varón de judá y a todo morador de jerusalén y les dirás tú así dijo jehová dios de israel maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de egipto del horno de hierro diciéndoles oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por dios para que confirme el juramento que hice a vuestros padres que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día y respondí y dije amén o jehová y jehová me dijo pregona todas estas palabras en las ciudades de judá y en las calles de jerusalén diciendo oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de egipto amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy diciendo oíd mi voz pero no oyeron ni inclinaron su oído antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron y me dijo jehová conspiración se ha hallado entre los varones de judá y entre los moradores de jerusalén se han vuelto a las maldades de sus primeros padres los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles la casa de israel y la casa de judá invalidaron mi pacto el cual había yo concertado con sus padres por tanto así ha dicho jehová y aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré e irán las ciudades de judá y los moradores de jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses o judá y según el número de tus calles o jerusalén pusiste los altares de ignominia altares para ofrecer incienso a baal tú pues no eres por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración porque yo no iré en el día que en su aflicción clamen a mí qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo puedes gloriarte de eso olivo verde hermoso en su fruto y en su parecer llamó jehová a tu nombre a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas porque jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de israel y la casa de judá han hecho provocando mi aira con incensar a baal complot contra jeremías y jehová me lo hizo saber y lo conocí entonces me hiciste ver sus obras y yo era como cordero inocente que llevan a degollar pues no entendía que maquinaban de sinios contra mí diciendo destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre pero o jehová de los ejércitos que juzgas con justicia que escudriñas la mente y el corazón vea yo tu venganza de ellos porque ante ti he expuesto mi causa por tanto así ha dicho jehová acerca de los varones de anatot que buscan tu vida diciendo no profetices en nombre de jehová para que no mueras a nuestras manos así pues ha dicho jehová de los ejércitos he aquí que yo los castigaré los jóvenes morirán a espada sus hijos y sus hijas morirán de hambre y no quedará remanente de ellos pues yo traeré mal sobre los varones de anatot el año de su castigo jeremías capítulo 12 queja de jeremías y respuesta de dios justo eres tú o jehová para que yo dispute contigo sin embargo alegaré mi causa ante ti porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente los plantaste y echaron raíces crecieron y dieron fruto cercano estás tú en sus bocas pero lejos de sus corazones pero tú o jehová me conoces me viste y probaste mi corazón para contigo arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señalarlos para el día de la matanza hasta cuando estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran faltaron los ganados y las aves porque dijeron no verá dios nuestro fin si corriste con los de a pie y te cansaron como contenderás con los caballos y si en la tierra de paz no estaba seguro como harás en la espesura del jordán porque aún tus hermanos y la casa de tu padre aún ellos se levantaron contra ti aún ellos dieron grito en pos de ti no los creas cuando bien te hablen he dejado mi casa desamparé mi heredad he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos mi heredad fue para mí como león en la selva contra mí dio su rugido por tanto la aborrecí es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores no están contrae llaves de rapiña en derredor venid reuníos vosotras todas las fieles del campo venida a devorarla muchos pastores han destruido mi viña hollaron mi heredad convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa fue puesta en asolamiento y lloro sobre mí desolada fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores porque la espada de jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro no habrá paz para ninguna carne sembraron trigo y cegaron espinos tuvieron la heredad más no aprovecharon nada se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de jehová así dijo jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo israel he aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de judá y después que los haya arrancado volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra y si cuidadosamente aprendí en los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo vive jehová así como enseñaron a mi pueblo a jurar por baal ellos eran prosperados en medio de mi pueblo mas si no oyeren arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola dice jehová y